Y miren que bonito está el cóndor acá en la plazuela de Quillacolio Y la fuente obviamente está muy bonita La han sepacionado y la han pintado totalmente Porque Quillacolio está de aniversario ¿Qué tal eso teniente? Es muy bonito Chocita Linda esas aguas bailarinas Chocita Linda Las aguas avanzantes de Quillacolio lo vamos a encontrar Chocita Linda Están muy bonitas Y también acá las familias vienen a distraerse Bueno a deleitarse con esta vista tan maravillosa de las aguas avanzantes Acá esta fuente tan maravillosa y el cóndor, el cóndor de los Andes Bueno está muy bonito y la gente también se deleita Muchas felicidades, bella tierra de Quillacolio Y esta tierra está bendecida por la mamita de Urquipiña Felicidades Quillacolio Te lo dice, tu Chocita Linda Chao, nos vemos Ha 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 ha